Muchos, ¿tienen preguntas aquí antes de continuar? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Tengo una? Vale. Entonces vamos a hablar, ahora hablar de expresiones condicionales. Ya con esto pues ya tengo lo fundamental para poder escribir programas, ¿cierto? Entonces muchachos, los programas, ¿cierto? Pues no se pueden limitar únicamente a funciones como hemos visto anteriormente, porque únicamente hemos podido hacer funciones matemáticas, funciones matemáticas simples, compuestas, funciones difíciles, fáciles. Entonces, a veces nosotros cuando estamos haciendo, cuando estamos programando queremos controlar que se haga cierta cosa cuando pasa cierta situación. Y para esto debemos incluir lo que son condicionales para poder darle más poder expresivo a los lenguajes y permitir la construcción de programas más complejos, ¿cierto? Pero antes de eso tenemos que mirar qué es un condicional, ¿cierto? Entonces algunos ejemplos. Y ustedes van a decir, ¿el número de estudiante matriculado en este curso es superior a 15? ¿Qué me pueden decir con eso, con respecto a eso? La primera pregunta. ¿Es verdadero? ¿Es verdadero, cierto? Superior. Ah, ya bien entendí, inferior. No, superior a 15. Sí, pues eso sabemos qué es. Pues esto es verdadero, ¿cierto? Esto es una verdad. Verdadero, ¿cierto? Bien, muchachos. ¿El avión tiene suficiente combustible para llegar a Tuluá? ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué respuestas puede tener eso? Pues puede ser sí o no, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Profe, ¿entonces la respuesta siempre es un booleano o...? Siempre verdadero o falso, sí, es un booleano. Exactamente. Y lo mismo acá, ¿no? El código con estudiante tal, apruebo fundamentos, pues puede ser verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, a estas preguntas es verdadero o falso lo que se le conoce como booleanos. Ya hemos visto números, hemos visto texto, y lo que es verdadero o falso se le conocen como booleanos. Y podemos ir allá, más allá, y utilizar operadores cuyas respuestas son verdadero o falso. Y para esto, tenemos los operadores numéricos. Los operadores numéricos son mayor, menor, igual, perdón, mayor, igual, menor, igual, igual, o... Aquí hay un error. Esto es menor, ¿cierto? Esto es menor. Hay que cambiar el sentido de la... Profunda pregunta. Sí. ¿Cómo se escribe diferente? Ahí en Raquel. Diferente toca not igual. ¿Not igual? Sí, not igual. Por ejemplo, not igual, 2, 3. Sí, toca negarlo, lamentablemente. Yo había dicho que también aplicaba con equal. Equal es para... Lo que pasa es que equal es general, puede comparar cualquier cosa. El igual compara estrictamente entre números. Corregir diapositiva FDP con operadores numéricos. Listo, una vez voy a hacer eso. Profe, ¿y en el lógico también está un exor? El exor, a ver si, recuerdo si esa función está aquí. Esa función sí está en el lenguaje FDP. No, no está acá. No, no, no. Solo tenemos el an, el or y el not. Pues lo que necesitamos básicamente para eso. Para el exor, toca hacer una pequeña equivalencia. Pues que no entra el caso aquí en este curso. Equal, pues también está... Hay otro, por ejemplo, EQ, ¿cierto? O EQB. Lo que pasa es que yo recomiendo usar equal porque es más general que estos dos. ¿Cierto? Es más general que estos dos. Usted, por ejemplo, va a probar... Vamos a ver si EQB está acá. ¿Cierto? Vamos a ver. Sí. EQ está... Ajá. Equal. Listo. Cuando veamos más adelante estructuras, ¿cierto? Van a darse cuenta de la diferencia entre estos tres. Por ahora estos tres tienen el mismo alcance, pero el más general, el que puede comparar casi prácticamente todo con todo es igual. El funcionamiento de esto, ¿cierto? Está, pues, en el... Usted lo puede comprobar acá cuando van al manual del Dr. Rackett. Miremos un momento la documentación de Dr. Rackett. Voy a abrirla acá. En el navegador que tengo aquí disponible. Y vamos a ver una cosa. Una pregunta para ver si la entendí. Entonces, el igual solo sirve para comparar números y el equal sirve para comparar cualquier cosa. Sí, exactamente. Incluidos números. Lo que pasa es que el igual se limita únicamente a números. ¿Pero si yo no puedo comparar la cantidad de números que hay en una cadena de texto? ¿Puede estar la cantidad de letras representada en números? La cantidad de letras representada en números tendrías que hacer lo siguiente. Tendrías que... Esperen, yo ya abro uno nuevo. Profe. Tendrías que hacer esto. Un momento, un momento, un momento. Stream length, ¿cierto? ABC. C de CDA. ¿Cierto? Perdón. Stream length, ¿cierto? Tendrías que hacerlo así. CDA. Esto tiene que ser verdadero, ¿no? Porque ambos tienen el mismo número de carácteres. Esto va a verdadero. Ahora sí, compañera. Hay una... No se puede utilizar también. Hay un comando que es como string igual y hay un signo de... Para comparar cadenas de texto. Ajá. Ajá. Para comparar cadenas de texto. Sí, correcto. Pero esto los introduzco a la próxima clase. Sí, esto se puede usar. Es símbolo igual pregunta. Entonces, usted puede decir, string igual pregunta, hola. ¿Cierto? Hola. Y miren, hola. Y hola. También podemos hacer con símbolo igual pregunta A, A con B, por ejemplo. Ambos van a dar falso. Sí, o sea, string igual pregunta. Pero, pues, esto es lo mismo. El más general. ¿Cierto? Es igual. Miren, por ejemplo. Pulse. Creo que aquí también está el alcance de... También creo que Q también aquí sirve. Perdón. El Q aquí también sirve. Ajá. Sí. Entonces, lo que pasa es que costos iguales más que... Generalizado. String igual pregunta solo permite comparar entre strings. Y símbolo igual pregunta también permite, pues, solo comparar entre símbolos. Por ejemplo, yo puedo hacer esto. ¿Y cuál? Por ejemplo, hola. Con tres. Y miren lo que va a pasar. Pulse. Y si yo hago lo mismo con string igual pregunta, miren lo que va a pasar. ¿Por qué salió este error? ¿Por qué salió este error, muchachos? Porque el tres no es una palabra, una cadena de texto. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, digamos que esa también es la flexibilidad que maneja el equal. Ustedes pueden ver la diferencia entre los operadores en lo que les estoy mostrando acá. ¿Cierto? Entonces, vamos acá a lenguaje estudiante principiante y voy a buscar equal. Y aquí está. ¿Y cuál en...? ¿Dónde está? Equal pregunta. Me gustó equal pregunta. Vamos a ampliarlo. Y ese está provisto por aquí. H. Lank. Ustedes siempre que busquen en la documentación deben buscarla en las... How to design programs. ¿Y nosotros en qué nivel estamos? ¿En qué nivel estamos? Beginner. Beginner por ahora. ¿Cierto? Entonces, muchachos, aquí están los tres operadores. Que es EQ, ¿cierto? Equivale... Vamos a ver. Compara dos valores que sean equivalentes desde la perspectiva del computador. Perspectiva del computador. Este compara... Miren que, por ejemplo... Bueno, este sí me toca como explicarles un poco. Estos son listas. Esto es una estructura que vamos a ver más adelante. Miren esto. Pillan acá que estas dos cosas son lo mismo que les dio. Falso. Falso, ¿cierto? Porque el alcance de ese EQ llega hasta allí. Digamos, EQ puede comparar valores directamente. Por ejemplo, Liz... Por ejemplo, bueno, aquí... Entonces, con igual sí puede comparar listas. Sí pueden comparar listas. Y, muchachos, hay uno nuevo. Resulta que sí podemos comparar de que... Vamos a ver este igual. ¡Guau! Yo no había visto este. Esto ha cambiado... Ahí sí podemos utilizar diferente. Sí podemos. Esto sí es nuevo. ¿Y cuál, Virulilla? O sea, decir que es diferente. Si algo es diferente de otro. Si algo es diferente de otro. Vamos a ver si a Virulilla... ¿Cómo es que es? A ver. Vamos a darle a ejecutar. Ahorrar eso. Pero yo no sé si está en el alcance de estudiante beginner. Lo que pasa es que cada vez que vamos avanzando, nos van habilitando cosas nuevas. ¿Y cuál? Pregunta 3-2. Espera 3 argumentos. Entonces debe estar en otro... Ah, no. No. Mira que este igual sirve para... Mira, miren esto. El tercer argumento, por ejemplo. Aquí me va a dar igual. Ya les digo para qué sirve. Ya entendí. Lo que pasa es que permite comparar dos números con un rango. Este sirve para los números irracionales. Por ejemplo, me compara 3-2 con un rango de .1. ¿Por qué da falso? Porque máximo puedo tener números entre 2.9. O sea, este rango me dice... El número está entre 2.9 y 3.1. O bien, el número está entre 1.9 y 2.1. Observen esto. Esto me va a dar igual. ¿Por qué creen que esto me da igual? Está bacano. Porque el rango de aproximación es 0.1. Entonces sí le da... Sí le da. Exactamente. Porque este está entre 9 y 2.1. Y este está entre 1.8 y 2. Y pues sí están... Si los rangos se... Se son. Es que miren que hay mucha cosa. Entonces una pregunta. Una pregunta. ¿Puedes devolverte a Raquel? Sí. Entonces, si uno coloca 1.8 y 2, el rango de aproximación sería 0.2. 0.2, exactamente. Si hay 1.8, esto va a dar falto. ¿Cierto? Y si aumentó el rango, va a ser 0.2. Esta función sí no la conocía, la verdad. Esta función sí no la conocía. Sí, efectivamente. Se va para números irracionales. Esto sí va para números irracionales, la verdad. Esta igual pregunta, pensé que era el diferente, pero no, es aproximado. Y bueno, vamos a ver si de pronto está diferente. Sí. No, 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 no está. No está, no está. Entonces, entonces, muchachos, de todos modos, recuerden, para usted entrar aquí, va, donde dice el doctor Raquel, la ayuda. ¿Qué me hizo? Aquí en la ayuda y en la documentación de Raquel. Es bueno que ustedes lo revisen y recuerden que nosotros estamos en How to Design Programs. Beginning, estudiante, principiante. Beginning, student. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Vale. Entonces, bien. Tenemos acá. ¿Qué más para ver? Entonces, ¿estos operadores retornan verdadero o falso? Los operadores lógicos. Y aquí ya viene una de las cosas más importantes. AND, su resultado es verdadero si todas sus entradas son verdaderas. OR, su resultado es verdadero si al menos sus entradas es verdadera. Y NOT solo recibe una entrada. Esta retorna falso si la entrada es verdadera y verdadera si la entrada es falso. Vamos a probarlos acá, en los operadores lógicos. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, este de acá. AND, true, 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 false. ¿Qué da este operador, muchachos? ¿Qué da ese operador? ¿False? ¿False? Porque no todas las condiciones son verdaderas. Exactamente. Si ustedes notan, el último va a ser un false. Este corresponde a este último. Y si también... En cambio, si se hubiera puesto con OR, ahí se hubiera dado verdadero. Porque algunas... Exactamente. Porque algunas de esas sí es verdadero. Exactamente. La única manera que el OR de falso, ¿cierto? Es si sucede esta situación. Or false. Or false. Or false. Es la única manera. Todos deben ser falsos. ¿Listo? Entonces, tengan presente este. LAND da verdadero si todas las entradas son verdaderas. Si hay alguna que sea falsa, pues da dar falso. Luego, el NOT solo recibe una entrada y esta retorna falso si la entrada es verdadera. Y verdadero si la entrada... Perdón. El OR, el resultado es verdadero si al menos una de sus entradas es verdadera. Y el NOT lo que hace es cambiar la respuesta. Si usted mete el NOT falso, ¿cierto? NOT false. Perdón. NOT false. Va a dar verdadero. Y NOT to va a dar falso. ¿Cierto? NOT verdadero. Entonces, lo que hace es negarlo. Entonces, eso, por ejemplo, si usted quiere hacer el diferente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, NOT, si 3 es diferente que 4, pues esto va a volver verdadero. Esta es la manera de hacerlo. ¿Listo? Para cuando usted tiene una igualdad y quiere saber si es diferente, lo que tiene que hacer es el NOT. ¿Listo? Entonces, es eso. Aquí están, pues, algunas pruebas. Entonces, usted me va a decir cuánto da cada una de estas pruebas, muchachos. ¿Esto queda? A ver. La primera falsa. ¿La primera? Falso. 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 Verdadero. Falso. Falso. True. True. Verdadero. True. 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 False. True. 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 True y false. Y false. Correcto. True es verdadero en inglés, ¿Listo? Bien, muchachos. Prenden el lenguaje y me avisan que acá una de ellas. Profe, o sea que son esas unas con puertas lógicas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, es con tablas de verdad. Que es lo que viene más adelantico, de hecho. Pura electrónica, profe. Sí, pero es puesta en el computador. Ustedes me van diciendo cuánto ando cada una. La primera es falsa. La segunda también. Entonces hay algo que debo explicar acá. Cuando usted, por ejemplo, vea esto, mayor 3 que 4, usted lo va a manejar de la siguiente manera. 3 es mayor que 4. Exactamente. Tiene que pasar el operador acá. Por supuesto esto es falso. ¿Cómo sería esta? Mayor igual 3, 3 es lo mismo. Es verdadera. 3, mayor igual que 3. Esto es verdadero, porque 3 es mayor igual que 3. ¿Verdadero? La que le sigue es falsa. Correcto. Sí, porque pues es la negación de esta, básicamente. ¿Qué sigue acá? A ver. Esto es or qué. Esto no está bajando. ¿Por qué es verdadera? Porque 3 es igual a 3. Y la otra sí es falsa. Pero verdadero o falso da verdadero. Verdadero. Esta es and, lo mismo. True o false. ¿Y esto da? Falso. 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 S. False. False. ¿Y esta? True. True. Correcto. Recuerden que yo hice el igual con la H mayúscula. ¿Se acuerdan? Y dio falso. Resulta que si cambia una sola letra así de mayúscula a minúscula. Si yo por ejemplo hago igual. Hola, hola. Esto va a dar falso. ¿Por qué? Ya la H mayúscula lo cambia. ¿Listo? Si cambia cualquier letra de minúscula a mayúscula también es falso. ¿Listo? Son diferentes. Para que lo tengan presente. No es lo mismo hola con H minúscula que con H mayúscula. Dígame. Yo no comprendí muy bien lo de and, or y not. ¿Me lo puedes explicar de nuevo? Así rapidito. Lo que pasa es que or recibe varios falsos, recibe varios booleanos. Y or es verdadero cuando al menos uno de ellos es verdadero. Entonces, por ejemplo, acá está el ejemplo. ¿Cierto? ¿Cierto? Como él recibe al menos uno que sea verdadero. ¿Cierto? Yo puedo tener todo esto lleno de falsos. De hecho, voy a hacerlo así. Pero si al menos uno es verdadero, va a dar verdadero. Y el and, para que de verdadero, todos deben ser verdaderos. ¿Listo? ¿Listo, muchacho? Profesor, yo creo que se lo puede explicar mejor. Sí, profe, sí. Ah, bueno. Sí, es que aquí viene la tabla de verdad. Entonces, ¿dónde viene acá? ¿Esto por qué se duplicó así? Esto se volvió a... Esto se volvió a desconfigurar. No importa. Entonces, mire lo que... Esta tabla no. Ah, ya. Ya sé qué hacer. Ahora sí. Entonces. ¿Qué pasa acá? Estas operaciones, la eland, ¿cierto? El or. Y el not. Van a tener estas siguientes reglitas, ¿cierto? Entonces, hay algo que se conoce como las tablas de verdad. ¿Cierto? Lo que se conoce como la tabla de verdad. Entonces... Miren acá. Pero me va a tocar hacerla. Ya que es como la pereza. Entonces, aquí se prueba con tres. XY. X. AN. Y. X puede ser verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Y. Falso, falso. Cuando es AN, la única forma que es verdadero es cuando todas son verdaderas. Yo aquí podría agregar Z. Bueno, todas las que yo necesite. XY. Y. X. Or. Y. Verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Falso, verdadero y falso, falso. Aquí, todas van a dar verdaderas menos la última. Recuerden. En AN, todas deben ser verdaderas para que dé verdadero. Y en el OR, todas deben ser falsas para que dé falso. Si al menos alguna es verdadera, pues va a dar verdadero. Y tenemos X, ¿cierto? El NOT solo acepta una, siempre. Verdadero o falso. Y NOT X, pues es cambiar de verdadero a falso y de falso a verdadero. Son las tablitas que ustedes deben tener presentes. Igual esto se puede extender a más variables, ¿no? Esto se puede extender a más variables, ¿no? No, no he escuchado la última parte. El NOT. El NOT cuando recibe, el NOT solo recibe una, ¿cierto? Si es verdadero, va a volver falso. Y si es falso, va a volver verdadero. Es por eso. Vale, gracias. Entonces, ¿más preguntas, muchachos? Miren, por ejemplo, vamos a ver. Es que no lo quiero cambiar ni por cero ni por uno. Tenemoslo ahí. Listo, muchachos. ¿Tienen más preguntas? Yo tengo una pregunta. Esto de las tablas de verdad, ¿no viene como ligado a la tautología o algo así? No. Eso ya es tema de matemáticas discretas, ¿uno? Y no, no tiene nada que ver. Digamos que las tablas de verdad, digamos, en este caso, solo estamos viendo los operadores. Si todos estos fuesen verdaderos, ¿cierto? Alguna operación que siempre nos dice verdadero se llama tautología. Si todos dan falsos, la operación se va a llamar contradicción. Pero dejemos eso para matemáticas discretas, ¿uno? Eso, de hecho, esos muchachos están viendo eso justo ahora. Entonces, ¿más preguntas, muchachos? ¿Qué? Profe, esas compuertas son como las básicas, ¿cierto? Pero entonces, nosotros vamos a seguir mezclándolas como para tener más, para resolver más problemas más grandes. Sí, claro. Esas compuertas las vamos a mezclar. Y es lo que justamente viene ahora. Sí, exactamente. ¿Más preguntas, muchachos? No, por ahora parece que todo no ha sido claro, profe. Bueno, pues sí. Y ahora sí ya vamos a combinarlos. Aquí ya viene lo interesante. Podemos usar combinaciones de operadores lógicos, ¿cierto? Para, con relaciones, para validar si un número está en un rango. Entonces, ahí deben acordarse que son rangos abiertos y rangos cerrados. Rangos cerrados son aquellos que se muestran con corchetes, ¿cierto? Son corchetes, indican que incluye el número que está en el límite. Por ejemplo, yo tengo un rango 3 entre 3 y 6. Significa que todos los números que están entre el 3 y 6, incluyendo el 3, incluyendo el 6. Y tenemos los rangos abiertos, es decir, que no lo incluyen. ¿Qué quiere decir? Cuando ponemos así, son rangos donde el 3 no está y el 6 tampoco está. Pero están todos los números que están entre ellos. Entonces, muchachos, ¿cómo validamos que un número se encuentra en ese rango? Yo, ¿cómo valido que un número X se encuentra en este rango? ¿Cómo haría yo? ¿Qué tiene que cumplir ese número? Con, bueno, con AN, ¿no? ¿Y cómo le haríamos con AN? Que sea mayor o igual a menos 3 y que sea menor a 10. Entonces, el X debe ser, X debe ser mayor o igual que quiero. Menos 3. Que menos 3, ajá. ¿Y debe ser menor? ¿Por qué menor es tricto? Porque es abierto. Porque es abierto. Porque es abierto. Y todo eso debe ir dentro de un AN, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ir dentro de un AN? Porque me tiene que ver si esto es verdadero o falso, porque es que el número está en ese rango. Sí. También deben tener presente que para que un número esté en un rango, debe cumplir las dos condiciones, ¿cierto? Debe cumplir la condición de que sea X debe ser mayor o igual que menos 3 y X debe ser menor que 10. Él tiene que cumplir las dos condiciones para estar dentro del rango. Por eso utilizamos AN. En caso que usted utilice OR, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si yo coloco, por ejemplo, 11? Si usted en lugar de utilizar AN, utiliza OR. ¿Qué pasa? Le va a salir TRUE. ¿Por qué va a salir TRUE? Porque, pues, 11 es mayor o igual que menos 3. Exactamente. Cumple esta condición, ¿cierto? Y al tener un OR, pues, con eso basta para que sea verdadero. Entonces, cuando usted va a establecer un rango, ¿cierto? Tiene que cumplir ambos extremos. Tiene que cumplir el extremo inferior, ¿cierto? En este caso, X mayor o igual que menos 3. Y tiene que cumplir el extremo superior, que en este caso es X menor que 10. Un número que esté en este rango tiene que cumplir la condición inferior y la condición superior. ¿Cierto? Tiene que cumplir que esté por encima de la inferior y por debajo de la superior. Dígame. Si usted pone eso en racket, ¿sí le va a dar resultado o le va a dar error porque X no está definido? Toca definirlo dentro de una función. Usted puede poner define F de X y coloca eso y sí le va a dar. El X es aquel que vamos a reemplazar por algún número. Entonces, claro, vamos a tener una función F de X que va a hacer esta validación. Y ahí ya tiene sentido. Listo, muchachos. ¿Más preguntas antes de seguir? Entonces, siempre tiene que ir el AND para los rangos. Sí, porque el AND garantiza que cumpla el inferior y el superior. ¿Cierto? El número tiene que cumplir ambos. Que los dos sean verdaderos. Sí, claro. Tiene que ser verdaderos. Si usted coloca un OR, va a pasar que, por ejemplo, un 11 que está por fuera va a cumplir el inferior únicamente. ¿Cierto? Porque estás por arriba. Entonces, si le pongo un OR me va a decir que es verdadero siendo eso falso. Siendo eso falso. Y no pasaría si yo pusiera un menos 4. ¿Cierto? Él cumple estar por debajo del superior, pero no cumple estar por encima del inferior. Por eso debe ir obligatoriamente un AND. Por eso hay siempre obligatoriamente un AND. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Hasta aquí? Bueno, y en el caso en que los intervalos, o sea, no estén juntos. O sea, que primero sea... Que hayan varios. Ajá. Ahí sí se utiliza el OR. Ahí se utiliza el OR. Pero, pues, digamos que primero entro esto primero para entender el tema del rango. Sí, ya ahorita vamos a hablar de varios. Entonces, muchachos, ¿preguntas? Sí, claro. Ahí sí ya se usaría el OR. Pero primero miremos el rango únicamente. Entonces, muchachos, para todos queda entendido por qué coloqué el AND y por qué se colocaron las condiciones de esta manera. Sí, profe. ¿Alguien tiene dudas? Confirmo, confirmo. ¿Confirma también, Juan Pablo? Bueno, Santiago y Juan Pablo me dicen que bien. Paola también. ¿Alguien más? ¿Los que estén vivos todavía en la clase? También. Háganle, profe, que sí que me raqueteo. Ah, bueno. Bueno, aquí está bien explicado, ¿cierto? Pues aquí hablamos por qué usar OR no es correcto, porque el OR podría evaluar positivamente números por fuera del rango. Ahora sí, viene lo que dice Paola. Entonces, ¿cómo ustedes trabajarían este problema? Yo quiero verificar ahora los números que estén entre esos tres rangos. Yo quiero saber si X pertenece al conjunto que está entre el rango entre menos 3 y 10, abierto, o bien 22 abierto, coma, 29 cerrado, coma, 33 cerrado, ve, perdón, este es 22 abierto, 29 abierto, 33 abierto y 42, 33 cerrado y 42 cerrado. Listo, muchachos. ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué es lo primero que toca hacer? Abrir un oro, profe, y evaluar cada rango. Entonces, vamos a hacerlo exactamente lo que dijo Felipe. Ok, entonces, vamos a evaluar este primer rango. Ustedes no lo van a, vamos a empezar con este primero. ¿Cómo sería este rango? ¿Qué te diría? ¿Sólo este rango? ¿Sólo ese rango? ¿Mayor o igual? Entonces, empezaríamos con el AND, ¿cierto? Sí, es el que acaba de decir. El AND, ajá. ¿Mayor o igual X qué? Menos. Menos 3, y X es menor que 10, ¿cierto? Cierro el AND. Luego el segundo rango, ahora sí. ¿Cómo sería el segundo rango? Vamos a ponerlo de diferente color. Entonces, ¿cómo sería? ¿Ven? Un momento, un momento que la codificación de colores cuando diseñé esta diapositiva era de esta manera. Segundo, muchachos. Yo he hecho esta codificación de colores pensando en los colores que hay allí. Listo. Y ahora este segundo rango, ¿cómo sería? AND. AND. Mayor. X de 22. Ajá. Y menor. X de 29. 29. Perfecto. Perfecto. Y este último, ¿cómo sería? AND. Mayor o igual. Mayor o igual. X de 33. Ajá. Menor o igual. X de 42. De 42. Perfecto. Y ahora, muchachos, ¿con qué pegamos todo esto? Con oro. Con oro. ¿Por qué con el oro? Porque. Porque. Porque si se cumple cualquiera de esas, es verdadero. O si X está entre 33 y 40. Correcto, muchachos. Me gusta que estén hablando. Si efectivamente, si X está en cualquiera de esos, ¿cierto? Si X está aquí, o X está aquí, o X está aquí, o X está aquí, se cumple el problema. Entonces, para pegar varios rangos, ahí sí usamos un oro, porque tiene que estar en cualquiera de ellos. Tiene que estar en cualquiera de ellos. ¿Listo? Entonces. Entonces, bueno. Define. Entonces, ¿cómo abordamos ese problema? Pues, primero los rangos y luego los unimos. Aquí está la solución. Y el oro, ¿por qué se utiliza de esta manera? Porque, pues, puede estar aquí, o estar aquí, o estar aquí. Y dentro del mismo rango, tenemos que obligar que sea, cumpla el rango, cumpla el inferior y cumpla el superior. Entonces, muchachos, los operadores ayudan a estructurar soluciones en diferentes problemas. Por ejemplo, diseñar un programa para dedicar si la edad está entre 10 y 20 años. Diseñar un programa si el salario es 2,000 o 3,000. Se ya vieron que ya con los condicionales yo ya puedo preguntar cosas diferentes a funciones estrictamente matemáticas. Ya aquí ya no salimos, ¿cierto? Entonces, muchachos, empezamos con el primer problema. Yo creo que aquí lo tengo resuelto. Ajá. Entonces, el primer problema, ¿cómo es, muchachos? El primer problema, uno tiene que estudiar qué es lo que necesita que la función ingrese y que la función necesita, pues, sacar. Entonces, muchachos, diseñar un programa para dedicar si la edad está entre 10 y 20 años. ¿Qué necesita la función? Un número. Un número. Un número, ¿cierto? Y, ¿cuál es la salida de la función? Un booleano. Un booleano. Un booleano. Un booleano. Falso si no cumple y verdadero si cumple. Y diseñar un programa si el salario está entre 2,000 o 3,000. ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué necesita el programa? El salario. ¿Y el salario qué es? Un número, un número. Un número, exactamente. Un número, exactamente, el número. Y nos va a arrojar también, ¿verdadero? Un número, ¿o falso, ¿cierto? Un buleano. Entonces, verificar edad. Recibe la edad. Entonces, viene, si la edad es mayor o igual que 10 o la edad es menor o igual que 20. ¿Cierto? Ahí está el cheque de SPED, ¿sí? Y miren acá, verificar salario. El salario es igual a 2,000, ¿cierto? O el salario es igual a 3,000. Ahí está. Sí, porque ahí dice si el salario es 2,000 o 3,000, no si está entre. Bien, muchachos. Entonces, diseñar un programa para verificar si el lado correcto, si el lado, sí, perdón, si el valor dado área de un cuadrado del lado L es correcto. Se va a llamar verificar área. Entonces, muchachos, vamos a elaborar lo que es la metodología. ¿Qué vendría primero? Autor. Autor, ¿qué es un nombre? ¿Puedo? La fecha, 4 de julio de 2020. ¿Puedo? Dice esa fecha. Una pregunta. Una pregunta. No hay problema si le ponen la fecha, porque ya no. No, no hay problema. Yo lo que si no perdono es el tema del contrato. Eso sí es imperdonable. Más que todo, yo me fijo mucho en el tema del contrato. ¿Cómo sería el contrato? ¿Qué sería? Número. ¿Y arroja? Un booleano. Un booleano, ¿cierto? Cuando dice correcto, ¿luego qué vendría? Ejemplos. ¿Cierto? Ahí sí lo podemos hacer. Perificar área, ¿cierto? ¿Hacería el propósito? Profe, pero creo que... Aquí van dos números. Dígame. Eso sí. No. Sí. Era eso, profe. ¿Por qué van dos números? Ah, bueno. ¿Por qué van dos números, muchachos? Porque se va a ver el lado y el área, ¿no? Exactamente. Ahí lo bajé un poquito. Entonces, bien, muchachos, efectivamente, son dos números. ¿Por qué? Porque un número, ¿cierto? Miren la lectura de esto. Un número va a ser el valor dado de quién? Del área. Y el otro número va a ser, ¿qué? ¿El? ¿Qué? El valor del lado. El valor del lado. Entonces, por ejemplo, verificar área, ¿cierto? D, como mi primer ingreso al área, 25, 5. ¿Cuánto haría dar esto? ¿Esto qué retorna? Verdadero. Verdadero. ¿Númeral true o usted puede colocar así también? Porque a las dos es valiente. ¿Listo? Otro ejemplo. Verificar área, ¿cierto? Entonces, demos 36 y 7. ¿Qué pasa acá? Sería falso. Falso. ¿Por qué es falso? Porque 7 por 7 da 41. Porque 7 por 7 da 41. Entonces, ¿ustedes cómo harían ese programa, muchachos? Entonces, yo ahorita les voy a colocar un ejercicio de Sócrates, pero antes de colocar el ejercicio de Sócrates, necesito explicarles algo. Entonces, entonces, muchachos, tengo que aprenderme esta combinación. Control-D. Listo. Entonces, Control-D. Entonces, muchachos, para hacer este programa, para verificar el área, ¿cierto? Espere. Jota. Tengo que... Voy a aprender. Voy a aprender estas combinaciones. Para hacérmelo más fácil. Entonces, muchachos, vamos a hacer el programa, ¿cierto? ¿Cómo sería? Define. Verificar. ¿Cierto? Área. ¿Qué recibe? El área y un lado. ¿Qué tengo que dedicar ahí? ¿Ese da igual quién con quién? ¿Qué área es igual a la lado? ¿Qué lado? No, ¿qué lado sea igual a la raíz de...? Bueno, ¿qué lado? También. Hay lado igual a la... Ah, sí, también. También. También puede ser así. Por lado. También. Es otra posible solución. O también pueden colocar lado por lado. También da lo mismo. ¿Listo? Bien preguntarse allí, muchachos. Y bueno, y aquí dirían cheques P, ¿cierto? Cualquiera de las dos, ¿cierto? Es válido. Verificar área. 25, 5. Pues esto debe dar. ¿Cierto? Y cheques P, verificar área. ¿Cierto? De lo otro hemos puesto 36, 7. Esto debe ser false. También pueden colocar numeral T mayúscula, ¿cierto? O numeral F mayúscula. Mayúscula también da lo mismo. ¿Listo? Esto es dos formas de decir verdadero y falso. ¿Listo, muchachos? ¿Bien hasta allí? Sí, sí, claro. Ahí ya cobra sentido, ¿cierto? Ahí ya cobra sentido lo que yo indico acá, ¿cierto? Que usted decía, bueno, y esa X, ¿dónde sale? Esto, ¿dónde sale? Esta X, bueno, es porque son funciones. ¿Sí? Entonces, aquí ya tiene, pues, esta área al lado, pues esto puede ser como X y Y. Es lo mismo. Entonces, bueno, aquí está. Yo lo puse por lado a lado. Bien, muchachos. Ahora vamos a estudiar lo que son predicados, ¿cierto? No se asusten con eso. Lo hemos estado haciendo. Profe, antes de eso, ¿puedes subir un momentico donde hicimos lo de varios rangos para tomarle un screenshot? ¿Listo? Tómale, pues, el screenshot. Listo. Gracias. Entonces, bien, vamos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué son predicados? Son funciones que están terminadas en pregunta. Eso nos sirve para algo que va a llamarse validación de datos, que vamos a ver casi al final de estas, de, antes del primer parcial. Entonces, por ejemplo, existen, siempre terminan con preguntas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, string pregunta, tenemos símbol pregunta únicamente. Tenemos este tipo de funciones. Siempre van a terminar con el signo de pregunta. Entonces, número pregunta, ¿ustedes creen que hace? ¿Preguntar si algo es un número? Exactamente. Nos permite preguntar si un dato es un número. ¿Y cuál pregunta que nos permite saber? Si es igual, ¿no? Si dos cosas, coloco cosas, porque, pues, pueden ser números, string, son iguales. ¿Qué podemos saber con símbol igual pregunta? Si dos símbolos son iguales, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Símbolos son iguales. Para los que aún no han tenido claridad, ¿cuál es la diferencia entre símbolo y string? ¿Cierto? Símbolo. Símbolo. ¿Cierto? Por ejemplo, el preso símbolo. Símbolo. José, que, sí, eso, que está haciendo un poquito de interferencia, güey. Gracias. Símbolo. Está como en la calle o algo así. Y hola viene siendo un string. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Aunque lo es simbólico, lo vamos a ver ya casi. Esto puede considerarse como una sola cosa. Es decir, este hola no se puede separar. En lugar, este string, ¿cierto? Contiene una H, una O, una L y una A. Por ejemplo, a este se le puede preguntar el tamaño, ¿cierto? Va a tocar mutearlo. Lo siento, muchacho. Y, entonces, ¿qué pasa? Este hola, ¿cierto? Va a tener una O, una H, una O, una L y una A. Y este símbolo únicamente es hola pegado. Entonces, no se puede separar. Esto es, te queda unificado, ¿cierto? Hola queda unificado. Y hola, entre comillas, contiene cuatro letras. ¿Sí ven allí la diferencia? Y esto es la diferencia entre string y símbolo. Entonces, este va a preguntar si dos cosas son, si algo es un string, ¿cierto? Y si algo es un símbolo. Entonces, ¿ven la diferencia entre string y símbolo, no? El símbolo no se puede separar, ¿cierto? Y comillas, hola. ¿Sí? ¿Los símbolos pueden tener tantos caracteres como uno quiera? Sí, pero no pueden tener espacios. Sí. Pueden tener todos los caracteres que ustedes quieran, pero no admiten espacios. O sea, esto usted puede tener, por ejemplo, esto, hola, mundo. Y usted puede tener esto, hola, mundo. La diferencia es que la comillita no acepta espacios. El espacio no es admitido. O sea, tiene que ir siempre pegado. Y el cambio en los caracteres, con dobles comillas, se aceptan uno o más espacios. ¿Cierto? Esa es la diferencia. Uno puede tener acá frases completas. Hola, mundo. Soy nuevo. Por ejemplo. ¿Cierto? Puede admitir cosas así. En cambio, si yo quisiera poner esto acá, tengo que ponerlo obligatoriamente sin espacios. Soy nuevo. Entonces, para que tengan presente eso. Los símbolos no admiten espacios. Eso es un error clásico porque el estudiante piensa que estas dos cosas son lo mismo y cuando está, le pone la comillita y le salen errores. Bueno, ¿y por qué me salen errores? Porque es que la comilla no acepta espacios. Porque ustedes notan que no tiene cómo cerrar. El cierra es cuando encuentra un espacio. Si le encuentra un espacio, significa que llega hasta acá. ¿Listo? Lo tengan presente. Profe, alguien comentó en el chat y dijo, profe, con la comillita puede hacerlo por punto. Ejemplo, comillita, hola, punto, mundo. Es admitido, pero lo único que no acepta es espacio. Yo lo que hago por convención, me cerró el doctor Raquel, eso está raro. Espera un momento. ¿En serio? Espera un momento que se cerró el doctor Raquel. No sé por qué lo hizo. Por fallar ahora, ¿eh? Bueno, no importa. Entonces, doctor Raquel, ¿qué se me hizo? Aquí está. Entonces, ah, está escribiendo ahí, qué bobo. Entonces, sí, efectivamente usted puede colocar. Lo único que no admite, hola, mundo, puede colocar una coma, puede colocar un guión bajo. También es admitido, ¿cierto? Aquí está el doctor. Ah, no lo había cerrado. Qué bueno. Entonces, cerramos esto, que ya no lo necesito más. Y aquí está el que estaba trabajando. Qué bueno. Entonces, acá, muchachos. ¿Cierto? Él admite, por ejemplo, hola, mundo. ¿Cierto? Yo puedo colocarlo así. Y ustedes ven, es admitido. O hola, aquí abajo hay algo. Ah, sí. Entonces, hola, mundo, también es hola.mundo. Hola, guión bajo, mundo. ¿Cierto? Ustedes los pueden separar de esa manera también. Ustedes lo ven. Lo único que no acepta esto, es tener esto. Hola, mundo. Eso sí no es admitido. Va a dar un error. Va a decir que el mundo no existe. ¿Sí, verdad? El mundo está, no ha sido encontrado. Entonces, va a dar un error si ustedes no lo dejan pegado. ¿Listo? Yo lo que suelo hacer es, pues, separarlo entre minúsculas y minúsculas. ¿Sí? Por ejemplo, la mundo. Entonces, la siguiente palabra siempre la inicio con mayúsculas. Pero, pues, esto es ya más a gusto. Suele utilizarse guión bajo, más que todo, ya están las convenciones. Eso lo van a ver en hipo el próximo semestre. Bien, muchachos. Entonces, de estas, vamos a tener, de estas funciones, number, o de D, even. O de D pregunta, es para saber si un número es impar. Y even pregunta determinar si un número es par. ¿Estamos allí, muchachos? ¿Estamos allí? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Bueno, muchachos.